Ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal, Ramón Isaguirre, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, un gusto, gracias. Qué bueno que le damos continuidad a la línea de análisis. Javier Bravo, ¿cómo estás? Bueno, pues el mundo, el país y el Estado están agitados, ¿no? Por todos lados estamos siendo... Definitivamente, ha sido un día complejo incluso para el mundo. Pero semana compleja, creo, ¿no? Oye, a nivel mundial, definiciones importantes, ¿no? O empiezan definiciones importantes con esto de Cataluña, ¿no? Con la declaración de independencia y la... Bueno, que ya lo ha dicho el presidente, los retractores, las retoma el parlamento y ya... O sea, yo siento de todas maneras que todo está como en un impas, que está pasando a nivel de las instituciones. Claro. Pero hasta que no metan a la cárcel al presidente catalán, Carles Puigdemont, se verá alguna cuestión. Pero bueno, ahí la reflexión quizás que podemos hacer es algo que parecía una situación resuelta y estable, se demuestra muy fácilmente que se puede meter en una vorágine de inseguridad e incertidumbre, desde económica, política, etcétera. O sea, estamos viviendo un mundo, ahora sí que líquido, como diría el filósofo, que fluyen muchísimo las cosas. Lo interesante de España es que empiezan a competir instituciones. O sea, no podemos quitar la legitimidad de la institución que tiene Cataluña como provincia de España, ¿no? Con el empujar finalmente los procedimientos para buscar el referéndum, de alguna manera, cuestionado o no, al final de cuentas es una institución el parlamento. Y compite con la institución ya de España como país, ¿no? Incluso la propia investidura del presidente. Creo que ese fenómeno es interesante. A diferencia de México, donde las instituciones se ven frágiles, se ven expuestas, son chiclosas, y son a menudo, y yo creo que en Guanajuato particularmente, lo que está ocurriendo con la violencia, en México, pero lo que está ocurriendo en Guanajuato en particular, ya es un atentado contra las instituciones que en este momento, me parece a mí, se ven pasmadas ante un fenómeno delincuencial que se está acrecentando y cada vez es más. Además, decíamos ahorita si descarnada o descarada, pero finalmente se muestra con todas sus letras, ¿no? Bueno, sé que habría una desinstitucionalización del país. De alguna manera funcionaban instituciones autoritarias que nos tenían acostumbrados a un marco. Y ahorita la pluralidad, la democracia, la alternancia en el poder, bueno, la pseudo-democracia, nos han llevado a un terreno demasiado pantanoso, donde la inseguridad puede ser una de las consecuencias, el crecimiento de la pobreza otra, el ofrecer terrenos inseguros a la inversión, al turismo, que se vayan a convertir en nuestros grandes hitos económicos, por ejemplo. Pero yo diría, más que desinstitucionalización, es en realidad, ¿qué instituciones creamos? ¿Con qué fortaleza las creamos? O sea, las creamos con, y lo hemos venido diciendo aquí en esta mesa, a veces con leyes muy buenas, pero con voluntades muy pobres, que entonces quedan mucho muy frágiles, quedan muy vulneradas. Situo esto que está pasando en México con el fiscal para delitos electorales, ¿no? Parece que es una persona que va a dar la batalla por la constitucionalidad, por la independencia, por la autonomía de esta fiscalía, y hoy dice, a ver, más allá de esto, para no polarizar, que ya lo está, entonces siempre no. A ver, creo que la mejor defensa de las instituciones... Estás dando una noticia que yo no había leído. Santiago Nieto, también para compartirla con el público, es la declaración reciente. Sí, Santiago Nieto acaba de presentar, acaba de remitir a la presidencia del Senado, una carta en la que dice, ya no quiero que se analice mi caso, creo que estuvo mal que me destituyeran, pero para no contribuir a esta polarización, para dar una mayor certidumbre en el proceso electoral, y dado que dos partidos nacionales no me quieren, y se refiere a ellos, al PRI y al Verde, entonces, pues es mejor que me salga. A ver, no está ahí para ser agradable a los partidos, está ahí, seguramente, para ser incómodos los partidos, para que los partidos y sus candidatos no hagan cochinadas, ¿sí? Y resulta que a la hora que los partidos ya lo miraron feo, entonces siempre no. No hubiera sido más importante... Pero al igual que nadie le creía al fiscal interino, que él de moto propio había cesado a Santiago Díaz, creo que yo tampoco le creo hoy que esta carta sea de moto propio, digo... No pareciera, porque yo insisto... Parecen negociaciones de otro nivel. Sería más interesante dar la pelea por la independencia de estas instituciones, y decir, a ver, no lo hicieron correctamente, y más allá de esto, o sea, me sostengo... Pero aparte era un ejercicio que le daba esa legalidad, esa certidumbre, o sea, yo de alguna manera digo, detrás de la destitución, que evidentemente es completamente arbitraria, porque no tiene un sustento y una argumentación paciente, el hecho de que haya intervenido el Senado, que se dé finalmente este procedimiento para presentar los argumentos de una y otra parte, pues me parece que es un ejercicio republicano... Sí. ...que no habíamos visto en México en mucho tiempo. Con un respaldo social también importante, Javier, ¿no? Exactamente, porque era una demanda, el Senado finalmente respondió a una demanda. Era un ejercicio que no se había dado, y que a estas alturas veíamos como un ejercicio, digamos, al menos sano, ¿no? Sí. Porque arbitrariedades pueden ocurrir, pero para eso son las instituciones, para equilibrar esa arbitrariedad que podría venir finalmente de un autoritarismo, de un procurador que además tiene una legitimidad en duda. Pero que es que una negociación política, el riesgo que comenta Arnoldo, una negociación política evite ese equilibrio de fuerzas, yo creo que estamos ante un mal endémico de este país. Sí. O sea, resultó peor incluso. Las negociaciones políticas flagelan esos ejercicios. O sea, la institución ahí está, y en principio la institución tendría que ser muy fuerte. ¿Qué la debilita? Esta falta de voluntades. No, la debilita que en términos de voluntades seguimos en los mediados del siglo pasado, en donde... Pugna de facciones. Pugna de facciones, un autoritarismo. Bueno, yo me lo traía al esquema de gobierno mexicano, todavía de medios de siglo, ¿no? Donde hay un partido hegemónico, y no nos importa qué diga la ley, importa lo que diga un personaje, ¿no? Bueno, está pasando exactamente lo mismo. No tenemos entonces, tal pareciera, personajes suficientes para defender a esas instituciones. ¿Sí? Cuando parecía que lo había en el caso de Santiago Nieto, pues resulta que... Esto contradice su primera carta cuando dijo que era un hombre de leyes. Sí, y que se atenía entonces a esta resolución. Hoy demuestra que no es un hombre de leyes, porque está tomando una decisión política. Estoy leyendo el comunicado. Y la decisión de no polarizar es política, no es jurídica. Exacto. La ley no habla de polarizar o no polarizar. Cuando vas a un juicio, pues polarizas necesariamente. Polarizas dentro de las instituciones. Yo creo que le venía muy bien al país, y más en el inicio del proceso electoral, saber si Santiago Nieto había sido cesado correctamente en una serie de atribuciones legales por haber hecho estas filtraciones que se dijeron, etcétera, o había sido incorrecto. O sea, esto marcaba lo que originalmente, como dice César Rondo, planteó él. O sea, a ver, se resuelva legalmente esto. Y resulta que no vamos a tener acceso a esa resolución legal, porque alguien se ha bajado de esto. En la oscuridad se arregló. Entonces, creo que no contribuyó. O sea, seguimos siendo una sociedad que no ha logrado tener, o que en estos puestos haya las voluntades suficientes para fortalecer a las instituciones. Y eso es mucho, muy grave, creo yo. Sí. Bueno, y en un tema local, me parece muy importante lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados cuando se votó esta reforma para darle autonomía a la designación del Procurador de los Derechos. Autonomía sobre la Autonomía, porque no existía. Porque era una institución autónoma donde el gobernador metió la mano para designar al titular y que la última vez la metió hasta el codo absolutamente con Montero, Raúl Montero. La crítica que hizo la diputada del Partido Verde, ¿no? Yo creo que fue un cobro, un cobro público, un cobro político, en el sentido de que finalmente describieron las condiciones en las que ha transcurrido la elección del Ombudsman y su proceder ya, digamos, a meses de su designación. Un año. Un año ya. Entonces, lo que hace el Partido Verde es dejarlo en claro. O sea, estamos tomando... Siendo algo que pensamos muchos. O sea, que José Raúl Montero tenía una... Yo veía un desplegado publicado en medios de comunicación el pasado fin de semana donde la Procuraduría de los Derechos Humanos hace propaganda, difunde o ostenta la firma de veintitantos convenios de difusión de los derechos humanos y de prevención con otros tantos municipios. Y me parecía enormemente sintomático lo que está pasando. Aparecían veintitantas fotos de veintitantos monteros con cada uno de los alcaldes con los que firmó un convenio. Digo que... ¿Es esa una tarea de procurar justicia en materia de derechos humanos? Ir a cada municipio de Guanajuato, tomarse una foto con el alcalde, como si fuese un personaje político. Eso tendría que hacerlo Lucina Fíjense, quizás. En la Dirección de Derechos Humanos... Pero esa es un poco la chamba que les gusta. Que lo haga ella, ¿no? Yo, a ver, discrepo un poco. Yo sí creo que es parte de la chamba que tiene que hacer la Procuraduría de Derechos Humanos, que es la de... La mejor difusión y divulgación de los derechos humanos. La de establecer mejores compromisos en torno a las recomendaciones que logra. Aquí el problema es que hay algo pervertido. Por ejemplo, cuando se establecen convenios con municipios o con entidades para acatar las recomendaciones, se acatan pero no se cumplen. Y entonces se quedan a la mitad por una trampa estadística. Sí creo que sea parte esencial. Lo que pasa es que no estamos viendo... No hay el equilibrio. O sea, la otra parte que tendría que ser sustancial no está dando resultado. No educa más emitir sentencias oportunas sobre casos emblemáticos y irlos resolviendo. No sería más educativo de la sociedad eso. Vemos firmas de convenios de todo, en todas partes, que nunca se cumplen. Puede serlo. Tú juntas un grupo de notables, te tomas una foto con ellos y firmas un convenio para evitar la importación de calzado chino. Y luego no pasa nada en la realidad. Firmas un convenio para que los policías respeten los derechos humanos. Y luego no pasa nada. Por eso yo decía, a ver, la divulgación a mí me parece esencial. Si aquí lo que estamos viendo es acciones dispares entre la divulgación y la parte esencial de la procuraduría. No está siendo correlativa. Y si esta parte sustancial no se fortalece, que es la de emisión de recomendaciones rápidas, sólidas, etcétera. Bueno, pues entonces esto queda en nada. Y también, no solo, es más, a lo mejor hasta queda en algo peor, Javier Hernando, en desmotivar. Este es un proceso para acercarte a la ciudadanía y decir, vengan y denuncien, cuando acá no está pasando nada. Montero no es capaz, Raúl Montero de Alba no es capaz de dar una conferencia en una universidad donde hay un público con cierta capacidad de discernimiento, donde hable a profundidad del tema de derechos humanos. Conteste dudas. O sea, yo lo he entrevistado varias veces y me encuentro con que no domina el tema. Entonces, empezamos por ahí. ¿De qué platica con los alcaldes en esas fotos que vais? Hoy es la pura foto. Estamos en la política de las apariencias en un lugar sustantivo, en un país con un serio déficit de derechos humanos. Sí, a ver, pero la apariencia yo lo ubicaría. Gastando de más dinero al pagar un desplegado en los periódicos para después presumir eso. Yo la apariencia lo ubicaría en otro sentido. O sea, ¿qué platica? Vamos, quién sabe qué platique, ¿no? O sea, ¿qué es el contenido de ese convenio? ¿Y hasta dónde llega? ¿Y cómo se cumple? Porque si el convenio es, acátame las recomendaciones, se acatan, ¿sí? Se aceptan. Se aceptan, perdón. La palabra, el verbo es aceptar, tiene razón. Se aceptan, pero no se cumplen. Entonces, yo municipio digo, acepto la recomendación, pero no hago nada en torno a ella. Y entonces genera una falsa estadística de decir, tengo todas las recomendaciones asustadas, sin embargo no han pasado acá. Ahí es donde está el maquillaje perverso de esto. Si está haciendo así, es mucho muy grave. Yo lo que sí creo es, sí es una tarea importante de la Procuraduría, pero no es la sustancial. Bueno, en eso se la pasaba Manuel Vidal editando libros muy bien escritos y los derechos humanos no eran mejores en Guanajuato. Y yo ya la he empeorado, ¿no? Y luego... Y ha empeorado también la calidad de la Procuraduría. Sí, sí, sí. O sea, Gustavo Rodríguez Junquera hizo una red de organizaciones, muy a modo, por cierto, que iban y estaban muy contentos siempre de que los convocara y que les diera cursos y lo que sea. Pero con las organizaciones duras, tipo las libres, tipo Ciudadanos Hartos, con eso no se reunían, les ponían la cruz, ¿no? Y manejaban un nivel de exigencia. Entonces, seguimos en una cultura muy cosmética. Creo que por eso tiene razón lo que hizo ayer el Verde y, bueno, pues... A ver, pero eso viene con un retraso de un año. Recordarán que cuando se estaba analizando la designación del actual Procurador de los Derechos Humanos, había cambiado la legislación nacional para que no fuera este proceso. Y desde aquí denunciamos eso. Se habló mucho de eso, de que en todo caso se homologara la ley a la federal para evitar que el gobernador fuera... ...partícipe en esta decisión. No se hizo así, pero se tenía que hacer. Yo aquí diría algo, Robés. Qué lástima que no se haya hecho ese momento. Y qué lástima que el Congreso se haya tardado un año para hacerlo. ¿Sí? Estaban en falta. ¿Sí? Hacerlo ahorita es totalmente, este... cosmético. Es una misión. O sea, no va a ocurrir nada hasta dentro de tres años, ¿no? ¿Por qué no ocurrió...? No, lo que me pareció que el señor fue la crítica. Sí, pero ¿por qué no ocurrió en ese momento cuando se estaba dándose, no? No. Ocurrió ahorita, este... como algo en el desierto, sinceramente. Le va a tocar a otro gobernador. Para la próxima elección de... para la próxima designación de Procurador de Derechos Humanos ya va a ser así. Bueno, ya tendremos a alguien que le esté buscando cómo darle la vuelta, ¿no? O sea, volvimos a tener una ley que ya finalmente se armonizó con la federal. Sí. Y no va a ser suficiente para que tengamos un Procurador de Derechos Humanos. Bueno, y ahora tenemos el proceso para el fiscal anticorrupción, donde finalmente se escribieron 12 candidatos. Para pasar a otro tema, dos mujeres, diez hombres, no se ha especificado muy bien cómo va a ser el mecanismo. Ni siquiera se ha dicho si todos cumplen los requisitos hasta este momento. Pero lo principal es que es subordinado, como está en la ley federal también de la Procuraduría de Justicia. Y sobre todo la posibilidad de veto del gobernador. Es algo que sigue causando mucho ruido. Al final de cuentas, sobre texto de esta convocatoria de 12 personas que se han apuntado para buscar la fiscalía, precisamente el presidente de la Junta de Gobierno, Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la bancada panista, pues ya prácticamente cerró posibilidades a reprocesar esta convocatoria, a ajustarla con los términos en los que solicitaban los líderes empresariales y líderes de profesionistas. Que finalmente obedecía a esta necesidad de darle una autonomía real desde la designación. Entonces, este tipo de elementos, digo, ojalá, vamos a ver cómo queda la terna. Según algunas lecturas, según algunas filtraciones, aproximadamente tres o cuatro personajes estarían muy ligados. Si no es que también están... Bueno, dos directamente. Dos directamente a... El propio Navigio. Navigio, Agustín Navigio, el fiscal anticorrupción actual, o el fiscal especializado en la materia. Pero habría que ver este procedimiento donde se requieren, evidentemente, un proceso muy abierto. Quizás tan abierto como lo están realizando en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Central Anticorrupción. Unas entrevistas abiertas, entrevistas que son transmitidas, que las puede ver todo el mundo. Pero, evidentemente, sanear el proceso es importantísimo. Sería muy sintomático que de 12 personajes, evidentemente, lleguen a la terna uno o dos que están ligados en este momento a Agustín Navigio. Porque finalmente es parte de buscar la autonomía de esta fiscalía. Ojalá tenga un proceso lo bastante saneado como para que la terna venga realmente alimentada por todas las posturas. Yo creo que no habría problema si por ahí uno de los que son actualmente funcionarios de la Procuraduría entran a la terna. Yo creo que finalmente están bajo ese derecho. Pero el hecho de que dentro de la terna, con 12, con la variedad de opciones que tienes, ya más o menos la vengan dirigiendo, creo que ya vendría dando señales muy negativas. Yo soy más escéptico. El procedimiento, sinceramente, y el que las audiencias, por ejemplo, en el otro esquema sean públicas, cambie y se lograra incluso modificar esto, no va a traer autonomía a esta fiscalía. No quiero hacer una expresión en contra de ninguna de las personas. Creo que se están inscribiendo muchos de ellos con la mejor intención de aportar algo al Estado y aportar algo a un esquema. ¿Te parece que la caballada está sólida en esos 12 personajes? Yo lo que creo es que la parte flaca, antes de analizar si es la caballada, es el esquema mismo. Sí, o sea, puede llegar un buen personaje en esos términos, pero el esquema no le va a permitir esa independencia. Los filtros que están utilizados. ¿A quién vamos a fiscalizar en este sistema? Al Estado, al gobierno, al gobierno municipal y estatal y a todas las entidades. Y es el propio gobierno el que lo está eligiendo. ¿Quién debe supervisar esto? La sociedad, desde la sociedad. Y entonces resulta que el gobierno va acotando cada vez más a la sociedad su participación para meterla en un esquema de que resulte atractivo para el gobierno. Resulte no vetable para el gobierno. No tendría que ser vetable para la sociedad esa persona. Tendría que ser una persona intachable para la sociedad o cosas por el estilo. Entonces el esquema mismo es el pervertido, creo yo. Yo digo pervertido, no perverso. El problema es que pareciera que la convocatoria busca un perfil todavía dependiente de la fiscalía que debería ser autónoma. Claro. Entonces el tema del filtro que se utiliza y que está diseñado. Si le estamos apostando a esquemas anticorrupción, veamos lo que está pasando en el mundo. Yo creo que aquí un gran referente es alguien que ha estado en esta mesa, un agente como José Manuel Ramos, que conoce la estructura internacional de cómo se han dado este tipo de cosas. Hay ejemplos que pueden llevarte hasta 180 grados, como la fiscalía que tiene Guatemala, donde el fiscal general de Guatemala es un colombiano, nombrado por la ONU, y que resultó que ya el gobierno dijo, oigan, no, pero no era para tanto. Eso es una intervención internacional. Aquí sería, ¿cómo es que un extranjero viene a decirnos cómo? Sería impensable una cosa de esas. Bueno, Guatemala se atrevió a hacer algo así. Yo no estoy sugiriendo que, o sea, lo que me parece muy atractivo es el esquema de decir, a ver, Naciones Unidas, ayúdame, sí quiero combatir la corrupción, ayúdame, y tomar ejemplos de lo que ha pasado en otros países. La naturaleza de la decisión, o sea, la naturaleza de la decisión, cuando se es, hablamos mucho de este tema en transparencia, cuando tienes la naturaleza de ser un gobierno abierto, lo eres abierto, y ni siquiera necesitas una unidad, simplemente publica la información. Cuando se diseña una institución autónoma como la fiscalía anticorrupción, se buscan primero los esquemas todavía más independientes, más autónomos, y entonces lo vas ajustando a las directrices que tienes en tu carta magna. Pero yo regreso a lo que dijo Ramón hace rato, es evidentemente que no hay voluntad. Aquí en Guanajuato se inicia al revés. Para amarrarla, para amarrarla. Y entonces vas a tener un pretexto, es que la ley no me permite hacerlo así, es que la ley no se abrió, es que la ley, una serie de cosas. Mira, puesto en transparencia, y creo que es un ejemplo que yo he puesto muchas veces, en alguna ocasión, se lo oí a un conferencista, decía que él, llegando a Suecia, a un congreso, quiso conocer cómo funcionaba el esquema de transparencia y acceso a la información sueca, con el más antiguo del mundo y el que se supone que funciona mejor. Y entonces dijo, a ver, yo quiero ver si esto es en serio. Y fue a la oficina del primer ministro, llega y habla con una secretaria, y le dice, oiga, yo quisiera conocer la relación de correspondencia que ha recibido el primer ministro el día de hoy. Entonces la secretaria se voltea, hace unas cosas en la computadora, y decía él, yo pensé que me iba a dar una, con este formato vaya, y ya, sí, que no lo pague, saque su acta, saque una serie de cosas, pague, venga, y luego haga, bueno. Y entonces, dice la chava, se voltea de proceder extranjero. Y me entrega unas hojas, y dice, ¿y esto? Dice, pues es la información que usted pidió. Dijo, ¿y pago o qué hago? No, dijo, ¿alguna otra cosa? No, dijo, nada. Se agarró y se fue. Dijo, o sea, no hice nada. O sea, llegar y pedirsele, la chica con la mejor disposición, le entregó la información. Eso es impensable aquí. O sea, todavía es, ve, haz tu solicitud. Hay mecanismos en los que se hacen solicitudes fuera de formato de ley, ¿sí? Para poder atorar más las cosas. O sea, es voluntad. La ley ahí está, es voluntad. ¿Sí? ¿Qué le cuesta a esa persona entregarte esas dos hojas si las tiene ahí capturadas? Absolutamente nada. Es más, en el esquema legal actual, ni siquiera las primeras 20 hojas se te cobran, ¿no? O sea, se te tendrían que entregar para hacerlo más ágil. Y, ah, no, hay que entorpecer todo esto. Entonces, sí, el símil es la transparencia. El diseño de la computatoria es a lo que iba. En Guanajuato se realizó prácticamente con una lógica inversa. Es decir, primero, desde cómo están las circunstancias, qué es lo que podemos calculadamente ir abriendo para, evidentemente, darle la autonomía o la suficiente autonomía pública para que no se nos venga el monedismo, no se nos vengan las críticas. O sea, realmente van abriendo el asunto de manera calculada. La última reforma, y creo que regresando al ejemplo del Ombudsman, la reforma con la que se eligió a Raúl Montero es una reforma que propuso Gustavo Rodríguez Junquera, en la que se abría medianamente el proceso, se abría la terna, se abría el procedimiento, pero le seguía él confiriendo, le seguía dando la lógica de hacer la terna y la convocatoria al gobernador. Entonces, ahí estamos viendo cómo se abre un poco nada más el procedimiento a través del legislativo, pero el gobernador es el que sigue decidiendo. Claro. Entonces, en esa lógica, en esa misma lógica de cómo se va abriendo el hostión, es como estamos abriendo el proceso de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Estatal. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que un gobernante se dé cuenta de que se puede gobernar de forma abierta o transparente? Yo creo que lo primero sería que lo único que le preocupara fuese ejercer el gobierno y resolver problemas. Definitivamente. No hacer maniobras de otro tipo. Definitivamente. O sea, ¿qué hemos tenido en Guanajuato? Yo digo que hemos tenido gobiernos invadidos de corrupción, pero previamente a eso, hemos tenido gobiernos muy preocupados por la lógica de mantener el poder. Entonces, mantener el poder te obliga a hacer cosas fuera de la ley, ¿no? O sea, a torcer las cosas en favor de un partido político, lo hacía el PRI, ahora lo hace el PAN. Si ya se abren los estrictos caminos de la legalidad para favorecer al partido político, pues se abren también para echarse una lana al bolsillo o a las cuentas de bancos de los funcionarios. Ya estás en ese terreno. Y entonces eso hace que el gobierno quiera evitar la mirada de los ciudadanos sobre sus decisiones. O sea, si el gobernador puede ordenar que se compren tierras para regalárselas a Toyota y que se haga un esquema que no está contemplado en la ley de contratar a particulares para que las compren primero y luego a su vez el Estado se las compre a los particulares para evitar la especulación. Y todo eso se maneja secreto. Ya hay un esquema ahí que de origen es corrupto. Claro. Independientemente de que alguien se beneficie o no, ya está mal. O sea, pues el Estado no tendría por qué hacer esa truculencia, actuar como un ente privado y buscar asuntos especulativos, ¿no? Cierto. Entonces ahí es cuando empiezan a cerrarse todos los datos. O sea, tenemos gobiernos cerrados porque tenemos gobiernos corruptos. Entonces cuando dicen vamos a hacer un sistema anticorrupción, los gobiernos corruptos lo que menos quieren es eso, ¿no? Por supuesto. Vamos a simular que vamos a tener esto. A ver, dale estantito, abre un poquito. Abre ciertos sectores sociales queriendo impulsar este tipo de cosas. Y que se diga, ya se tiene, ¿no? Pasó. Volviendo a citar el ejemplo que mencionaba Javier, porque creo que es muy parecido, ¿no? En transparencia. A ver, hubo que hacer leyes de transparencia, hubo que crear institutos. Pero, insisto, no caminamos en función de mortal. ¿Cómo hubo que crear institutos electorales? Porque las elecciones en manos del Estado eran ilegales, bueno, eran parciales. Parciales. Y yo hoy con los institutos carísimos electorales siguen siendo parciales. Sí. Y con los tribunales siguen siendo parciales. Y sigue gastando. Las unidades municipales de acceso a la información. Estamos en un gobierno más caro e igual de corrupto que antes. Quizás antes era más barato, la corrupción era menos cara. Había menos obstáculos que rodear. Que no quiere decir que la extrañemos. Qué lástima que se siga dando. Pero porque era un régimen autoritario, ¿no? Quizás el franquismo también era menos complejo que la democracia española, por ejemplo. Y no hay por qué regresar a eso. Exacto. Pero esto no ha traído una mejoría. Exacto. Que no se vaya a entender que lo estamos extrañando, ni mucho menos, al contrario. Qué bueno que eso desapareció. Qué lástima que no se ha caminado en términos de una voluntad social, y más en una voluntad, como dices, ¿no? De componendas y de cosas por el estilo. Y que esto ha estado afectando. O sea, el tener sistemas corruptos afecta algo que ustedes abordaban al inicio. Temas de seguridad, ¿no? En buena medida la inseguridad crece a la hora que también se dan este tipo de componentes con actores del crimen organizado. Es una de las tesis de Santiago Arroyo, el de Semáforo Delictivo, que esta semana tuvo un protagonismo a nivel nacional importantísimo. Porque una de las tesis que él maneja precisamente es eso. O sea, los esquemas de corrupción que hay en el país han alimentado un crimen organizado que cada vez se alimenta más precisamente de los esquemas de ilegalidad. Claro. Que son patrocinados por el mismo gobierno. Digo, ahí propone una serie de soluciones, pero la génesis, digamos, finalmente, del crimen organizado en México, mucho tiene que ver con las componentes que adquirieron con los gobiernos anteriores, los gobiernos actuales. En este momento ya está creado un monstruo que está fragmentado en diversas células delincuenciales. En Guanajuato en particular, evidentemente que está ocurriendo algo que políticamente se ha querido ocultar pero que ha crecido a tales niveles debido a los vínculos, a las negociaciones, a la infiltración del crimen organizado en las policías o de las policías en los delincuentes haciendo finalmente esas relaciones. Cuando llega la competencia de los grupos criminales, ahí eso hace crisis. Porque entonces el policía que antes estaba relacionado con uno de los cárteles, ahora tiene que tomar una decisión. O se vincula con el nuevo o hace votos con el que ya tenía. Y entonces empezamos a ver estos ataques como el de ahí en Irapuato, en el que se amenaza directamente a la policía por no tratar con alguno de las células. Desafortunadamente es lo que estamos viendo. Los mensajes que se están enviando en estos restos que están abandonando en Irapuato de manera, decía yo, descarada, decía esto, descarnada, prácticamente una cuadra de los edificios públicos, de la presidencia municipal de Irapuato, del edificio de gobierno. Están, tienen mensajes que evidentemente son amenazas a la corporación. Entonces, eso finalmente es ya un efecto de la corrupción mezclada con el crimen organizado. Y un efecto de una corrupción llevada a un extremo tan grave como esto. O sea, hay la corrupción del que roban, pero hay la corrupción del que se vincula con este tipo de organizaciones. O sea, a final de cuentas, el gran problema sigue siendo corrupción. Y eso es desde, o sea, se llama igual desde robarse poquito hasta robarse mucho hasta ligarse con este tipo de organizaciones. Bueno, y vamos a una elección en 2018, en medio de todo esto, ustedes señalan, más una enorme crisis de todos los partidos políticos en Guanajuato. Bueno, en el país, ¿no? Yo me voy a referir a circunstancias locales. Faltos de liderazgo, sin saber, atendidos a las decisiones de sus centros de poder nacionales. O sea, el PAN de Guanajuato y el PRD no tienen una agenda para coaligarse, pero se las van a imponer desde México y aquí va a tener que ser a posa de fuerzas, ¿no? Como le pasaba al verde y al PRI. Con un excesivo protagonismo, cosa que nunca se había visto del gobernador saliente. O sea, quizás estamos en la génesis de un casicazgo panista al primero, porque no había pasado, no había pasado con ninguno de los anteriores cambios de poder. Entonces, el hecho, digo, la construcción de un candidato del fin, como Diego Sino Rodríguez Vallejo, la falta de fuerza del dirigente panista, Humberto Andrade, la desaparición virtual de la oposición e incluso el hecho, Beatriz Manrique me reclamaba mucho, bueno, es que me juntas con todos y nosotros sí somos una oposición. Sí, el verde, yo varias veces lo he reconocido, me parece atípico que el verde es el partido más radical en la oposición, en ningún lado lo es, lo cual no te habla más que de la desaparición. Es la carta de presentación de Beatriz Manrique para buscar a la dirigente nacional. Pero no es que ella haya hecho algo más, digo, creo que ha hecho su chamba y todos los demás han desaparecido. El verde es una tristeza en Guanajuato, absoluto y total, y ahora que se va a ir con la agenda panista peor, el PRI no se diga. Bueno, todo eso hace que ahorita volteas a ver a los panistas, todo el mundo dice, no, pero en gana va a ser candidato porque Márquez ya lo palomía. No, esto es de Márquez, no, Márquez. En su último tramo de gobierno, Márquez está teniendo un poder que no tuvo Juan Manuel Oliva, que a estas alturas ya andaba haciendo dos cosas, organizando la visita del Papa y pensando en irse. Juan Carlos Romero, que no era un político de ese tipo de reacciones, estaba totalmente diluido por el propio protagonismo de Juan Manuel Oliva, apoderado del PAN en su momento y en pre-campaña. Vicente Fox ya se había ido a estas alturas cuando faltaba un año para su gobierno. Carlos Medina era un interino, no tenía mucho cuidado. Estamos viendo este fenómeno interesante, vamos a ver qué pasa y qué se produce. Porque estamos en la génesis apenas. Sí, efectivamente. Una parte importante es el descuido y el abandono. Y a punto de dejarnos un fiscal y un fiscal anticorrupción que van a ser transseccionales totalmente. Es que está, sí se ve un Miguel Márquez mucho más preocupado evidentemente el cuartazo adentro en hacer esos, en dejar esos legados, en dejar un fiscal más o menos a modo, anticorrupción, un fiscal estatal más o menos a modo, en dejar una candidatura en Diego Señor Rodríguez Vallejo pensando en él también como un gobernador que le va a permitir ser... Es el modelo Yunes, es el modelo Duarte, es el modelo Borges. Sí. El modelo Duarte, perdón, no Yunes, modelo Duarte, modelo Borges, pero con una diferencia. Aquí no ves por ningún lado de una posible oposición que pudiera derrotar en las elecciones y equilibrar las cosas. Incluso que lo estoy mencionando, que lo está haciendo evidente, lo está haciendo más evidente la sociedad que la oposición. Y eso es muy grave. Y tú lo escribías hace unos días, a ver, ¿cuánto hemos avanzado en democracia a partir de la alternancia? O sea, la alternancia tendría que haber sido un factor importante para robustecer las elecciones, incluso a los propios institutos políticos, para dar una mejor competencia en la siguiente elección y todo esto. Y no ha ocurrido. O sea, al final de cuentas, quienes han llegado al poder han ejercido el poder como venían ejerciéndolo aquellos que hace 30 años, 40 años, lo ejercían. Eso es gravísimo. No tenemos un ejercicio del poder del siglo XXI. O sea, tenemos un... Yo por eso insistía, es de mitades del siglo XX, ¿no? De partido hegemónico, de donde no se le puede cuestionar al presidente municipal, al gobernador o al presidente de la república una determinación porque entonces te deja ir todo el aparato fundamental, porque entonces caes de la gracia de aquella persona y entonces lo peor que te puede ocurrir es caer de la gracia del gobernante en turno, ¿no? Del mandamás. Bueno, caray, o sea, qué triste que la oposición haya llegado al poder para convertirse en lo mismo, que es parte de lo que tú recogías en este texto, ¿no? Cuando se aspira más que a desquebrajar un sistema dominante, aspiras a encabezarlo. Al lugar, sí, o sea, quítate tú para ponerme yo, ¿no? Y este asunto que ayer habló Miguel Márquez diciendo que el policía del dron era un punto negro en medio de una página en blanco, ¿no? No, bueno, es que... El tema de que después de que todo el discurso de que el crecimiento de la inseguridad en Guanajuato se deriva de la inacción federal y de la flojera falta de aplicación de los municipios, el hecho de que al Estado se le empiecen a descubrir estas cosas a las policías estatales, este grupo de policías detenidos en julio por Carlos Amarripa acusados de hecho de ser vínculo al crimen organizado dentro de las dependencias y que se les haya sometido a proceso y cuatro meses después te encuentras con que uno de ellos está libre, ni siquiera sabemos qué pasa con los otros cuatro dentro de la forma opaca en que manejan las cosas, no sabemos cómo este fue liberado y en qué condiciones y ahora lo encuentres con que se convirtió en noticia mundial por el dron con explosivos que traía en la cajuela. Es una pregunta que queda ahí en el aire y evidentemente se la haremos a Carlos Amarripa cuando lo veamos. No era pertinente presentar ante las autoridades federales a cuatro agentes policiales, aunque sean estatales, que estaban involucrados o tenían nexos con células de crimen organizado. En lugar de procesarlos localmente. Cuando habla de crimen organizado dice que es federal. Él dijo, yo no investigo cárteles, yo investigo crímenes del fuero común. Ok, bueno, el fuero común fue la filtración, pero entonces mejor canalízalo a las fuerzas federales para que los investiguen y evidentemente se tome su testimonio por el vínculo que tienen con el crimen organizado. Él mismo lo dijo. Quizás no estaríamos hablando ya de que se le detuvo después por tener un dron. Un puntito. Pero no sabemos si lo soltó un juez y abrevió el proceso. Si el Ministerio Público no instrumentó bien la investigación y por eso lo dejaron libre. Estamos a oscuras, estamos a ciegas. No es una Procuraduría que trabaje en la mano de su sociedad. Cuando es muy importante transparentar lo que tendría que serlo, ¿no? O sea, muchos de estos procedimientos tendrían, al menos en términos de resultados, tal vez en el contenido, muchas de las cosas no, pero en términos de resultados sí tendrían que estar haciendo públicos porque eso daría la certeza a la sociedad de que se está combatiendo, ¿no? Y de que se le ganan batallas, ¿no? Porque hoy por hoy como sociedad tenemos la certeza de que de cada 100 delitos que se cometen un índice mucho, muy alto no se denuncia y de los, del índice que se denuncia el porcentaje que llegas a una sentencia condenatoria es mucho, muy bajo, ¿no? Entonces, esto genera una gran impunidad. Si como sociedad empezamos a saber que se está combatiendo esta impunidad y que ya hoy si haces una cosa de estas tienes un riesgo mayor de acabar detenido, de acabar en la cárcel, de acabar... Bueno, entonces el mensaje también es que se la piense dos veces el que lo vaya a hacer, ¿no? Bueno, imagínate que el procurador se la pasara, el procurador Samarripa, firmando convenios con los municipios en lugar de estar combatiendo el delito. Para promover la justicia. Y tú me dirás, también es parte importante de eso. No, pero yo creo que sí son muy diferentes. O sea, la divulgación de los derechos fundamentales yo sí creo que es una parte esencial de la... Y no le debería tocar otra distancia sino la procuraduría. No. Hay una dirección de derechos humanos en la Secretaría de Gobierno que no hace nada. Digo, yo creo que ellos podrían tomar para ver en el asunto. A ver, ¿y no sería cosa también de una transversalidad? Es que se vende como una parte fundamental. Yo creo que esa es la parte de... Yo digo que lo usa como pretexto para no chambear. Eso es realmente eso. Entonces ir hasta Jicho a firmar un convenio le lleva un día de trabajo y se queda a comer con el alcalde y luego ya tiene para tomarse 26 fotos y publicar... Por eso lo hace ver como si fuera una parte fundamental de su trabajo. Justificatorio. Justificatorio. El problema es que así sea, pues, que lo haga ver. No, no, yo discrepo ahí totalmente. O sea, qué bueno que lo hace, qué malo que no está haciendo lo otro. ¿Sí? O sea, porque si deja de hacer esto, no por eso va a estar haciendo esto otro. Qué bueno que está haciendo esto. O sea, podemos revisar cómo lo está haciendo, pero que esto, lo sustancial, también se empate. Eso es lo importante. Pero cuando hay dolo en el sentido de usar eso como justificación de toda la chamba para... Bueno. Como el plan de trabajo que presentó donde lo más relevante era hacer un ombus móvil, o sea, que implica la parte de no conflicto de la Procuraduría, la parte de no enfrentamiento de una realidad atroz que es violaciones a los derechos humanos. Claro. Digo, hoy conocemos el caso de esta mujer que fue acosada primero sexualmente por el director de los Cerezos de Guanajuato y después laboralmente por tres directores de Cerezo, o sea, la estructura de poder encima de ella, ¿no? Y que vemos que lo único que recomendó fue procedimientos administrativos que además ni siquiera se han seguido a fondo porque... Y dos acuerdos de no recomendación contra la Secretaría de Seguridad. Dos acuerdos explícitos de no recomendación. Cuando esta mujer pierde su trabajo tiene que estarlo litigando ante el Tribunal de Justicia Administrativa el día de hoy mientras que los tres que la acosaron siguen cobrando a todo dar. Nada más haciendo reportes administrativos para seguir el proceso. Entonces, bueno, ¿dónde está la elección? ¿A qué le estás diciendo a las víctimas? Te vas a meter en un lío si denuncias, ¿no? Sí. ¿Y qué le están haciendo a los victimarios? Usted puede sobrellevar esto. Sí, ahí yo diría hay que una... Y luego se lo filtra a un periódico para que el periódico publique que actúa a la Procuraduría. A ver, yo lo que creo es habría que, y lo hemos insistido, tener el esquema por el cual la Procuraduría tenga dientes y no nada más recomendaciones. Eso de entrada la deja muy light y no es nuestra Procuraduría. Pero si no tienes ganas de chambear menos. Bueno, a ver, pero en el formato... Si traes ganitas, pues algo haces, ¿no? Sí, aunque no le vas a poder poner los dientes, ¿no? O sea, por muchas ganas que tengan no le vas a poner los dientes. O sea, aquí habría que analizarla al nivel de recomendación, o sea, que podía llegar y al cual llegó. O sea, al que podía llegar es diferente del que llegó. Se quedó muy... Porque no es al que quisiéramos que llegara. Lamentablemente este esquema... Hay un tema que es la máxima publicidad de sus resoluciones que tampoco se cumple. De acuerdo. Digo, yo creo que hay muchas fallas. Y ahora que tiene un exdirector de periódicos como Vocero, que es Pablo César Carrillo, pues es un profesional, ¿no? Se supone que él debería saber muy bien cómo hacer llegar una recomendación a todos los medios de Guanajuato, radiodifusores, para que se lograra lo que tú quieres, la máxima divulgación y se la filtra a un solo medio y luego se la niega a todos los demás periodistas, varios corresponsales me han pedido a mí la copia que tenemos nosotros que consiguió Carmen Martínez porque a ellos no se las han dado. Bueno, yo creo que una parte importante para tener esta medición... Es más, debería estar puesto en una página de internet donde la puede bajar todo el mundo, ¿no? La lógica que maneja de los convenios y la difusión que hace con los municipios es una lógica que traía Gustavo Rodríguez Junquera en su gestión. Que su maestro. Cuando terminó, cuando terminó su gestión, recuerdo muy bien esta parte... Pero ya hay que decir que siquiera va a los municipios, Vidal reciba a Brasil y a España a firmar convenios para hacer libros, ¿no? No, pero bueno, entonces bajo esa lógica se gastaba más, ¿no? Y no servía para nada. Y ahí responde un poco la duda que tienes, Ramón, porque él manejaba precisamente y celebraba el índice de aceptación de las recomendaciones. Sí, eso es terrible. Si mal no recuerdo, estaba entre 97 y 98%. Esos son altísimos, sí. Fuimos un poco más allá. Recuerdo que también se le preguntó el nivel de... Cumplimiento. De cumplimiento de las recomendaciones. Si mal no recuerdo, estaba entre 45 y 50%. Si somos un poco más anuentes, 60%. Bueno, ese más o menos es el nivel que se tiene de activismo de la propia procuraduría, yo lo traduciría de esa manera, y el nivel de aceptación que tienen los gobiernos en Guanajuato hacia la verdadera aceptación, no el término técnico, sino la verdadera aceptación, la verdadera lógica con la que se trabajan los gobiernos de Guanajuato. De acuerdo. Si estamos midiéndolo de esa manera. Raúl Montero no te mide ni siquiera eso, ni siquiera el nivel de cumplimiento de las recomendaciones. Y entonces te vende los convenios que firma con los municipios. Yo creo que una sana conclusión sería si el nivel de publicidad y difusión y de venta que te hace pública de los convenios viene aparejada con recomendaciones aceptadas, acatadas, si viene aparejada, bueno, yo entonces no tendría ningún problema con que estuviera vendiendo que está firmando convenios con todos los municipios. A mí lo que me parece un exceso en términos de diseño gráfico es que aparezcan 26 fotos del mismo sujeto en una página pública. Yo estoy de acuerdo en los periódicos sociales de Pueblo. Para empatar esto, Javier, no hace falta bajar esto, hay que subir esto. No, sí, de acuerdo. Sí, o sea, yo digo, qué bueno que esto es alto. Sí, lo que tenemos que pelear no es que esto baje, es que esto suba. De acuerdo. Ese es el punto. Yo también creo que se tienen que empatar. Es directamente proporcional a su omisión. Exacto. Invite a los coherentes y alcaldes, firme el convenio una sola vez y salgan todos en una sola foto. Eso también sería sano. A lo mejor nos abriéramos Bueno, aquí lo dejamos para irnos ya a comer y dejar ya comer a quienes nos siguen todavía a estas alturas. Gracias a quienes están conectados, nos despedimos. Y bueno, con esto también concluimos esta semana. Nos vemos la próxima semana el lunes a un punto de las 13 horas o, ya sabe usted, un poco antes, un poco después, mejor dicho. Soy Arnoldo Cuellar, muchas gracias a Ramón y a Javier Bravo también. Buenas tardes. Y descanse, pase buena semana. No se olviden del cambio de horario, por cierto, el sábado para domingo. Es que me enguerda. El sábado para domingo cambia el horario. Este aparato ya lo hacen automático. Gracias. Hasta luego.